¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Tlapoguía, ser de Anáhuac, el programa de Caltonac, donde todos los días leemos el tonali e interpretamos acerca de las imágenes que se concentran en cada uno de los espacios conocidos como los tonales, ¿sí? En cada coordenada hacemos los comentarios específicos y el día de hoy, bueno, pues es un gusto como siempre estar con todos ustedes aquí en esa transmisión a un horario distinto al que normalmente sucede, sin embargo, bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. Nuestro programa es el número 771 y el tonali, en el orden del tonal Poguali que está corriendo, es el tonali número 158. La coordenada es J. Kiahuitl, tres lluvia, y bueno, como siempre les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan, es un placer estar aquí con todos ustedes nuevamente. Bien, como pueden observar, estamos en la coordenada J. Kiahuitl, tres lluvia, y nos encontramos entonces en el rumbo poniente, en el rumbo del Cihuatlampa, el color es el negro. Vamos a comenzar por ubicarnos siempre dentro de la trecena, ya que es el periodo temporal que le da el dinamismo y sus particularidades al tonal Poguali, es la trecena. Así que este tonal, al pertenecer a una trecena, debemos tomar en cuenta ese dato antes que ningún otro. Entonces, la trecena es Seolin, la trecena uno movimiento, que está patrocinada, como pueden observar en pantalla, por la señora Tlazolteotl y por una versión de Tezcatlipoca que aparece en forma de esta ave, de este sopilote rey, que está colocado allí en este templo. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, donde pueden ya consultar el programa de inicio de trecena que hicimos hace poco, y donde pueden encontrar muchos más detalles acerca de esta imagen y de su influencia a lo largo de los trece tonal Poguali que componen la trecena. Así que, bueno, vamos a continuar ubicando la trecena exactamente, y nos encontramos en la tercera posición dentro de esta trecena. Ese tercer espacio está siendo ocupado en este momento por Kiawit, la lluvia. Los emblemas del señor Tlaloc ahí presentes, dándonos a entender al glifo de la lluvia, Kiawit. Esta misma coordenada debemos de localizarla también sobre el tonal Lama, ya que allí es donde vamos a darle seguimiento puntual a cada uno de estos tonales y vamos registrando el avance día con día tonali a tonali. Y bueno, vamos a ubicar entonces la trecena Seolin, que es apenas el inicio de la cuarta fila en las láminas 1 y 2, en este caso. Y bueno, vamos a ver que nos encontramos apenas en la tercera coordenada de esa flamante y nueva cuarta fila que estamos transitando apenas desde el inicio de la trecena Seolin. Y aquí está la coordenada J. Kiawit, tres lluvia, junto con las dos celdas mánticas que complementan nuestra consulta en esta ocasión. J. Kiawit. Bien, pues Kiawit representa la lluvia. La lluvia está gráficamente representada aquí en los Amosting y bueno, como emblema, como, perdón, como símbolo, como glifo del tonal Pohuali, es el arquetipo de la lluvia de manera muy particular. Aquí podemos ver precisamente que esos emblemas, y por eso lo mencioné hace rato, son las características mínimas para reconocer los atributos del señor Tlalo. La anteojera y la bigotera, que es así como se le ha llamado a estos dos elementos que siempre van juntos y que forman la máscara de las nubes, la conocida como máscara de las nubes, que no es otra cosa que la máscara de Tlalo, ya que esas dos configuraciones, las anteojeras y la bigotera, tienen la textura, el color y las formas de las serpientes. Hay que recordar que las serpientes simbolizan el agua y de manera muy especial los flujos acuáticos están representados por el agua, al igual que muchos otros, y por supuesto, las nubes, la lluvia, el trueno, todo lo que tiene que ver con el señor Tlalo, que también está representado mediante una serpiente. Así que esas cierpes siempre son muy socorridas a la hora de aparecer como emblema, o en este caso como la textura y los colores que adornan las efigies del señor Tlalo, y es allí donde se conforma el glifo Kiawitl, ya que la lluvia como elemento, como parte primordial del clima y de todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida a través del clima y del ciclo del agua, es lo que tiene que ver con Tlalo, la intempestividad de la lluvia, la capacidad para refrescar, pero también para arrasar con todo. La lluvia es poder, la lluvia no solamente es agua, sino también es fuego, ya que parte del poderío del señor Tlalo, ese poder tan inmenso que demuestra, bueno, pues también se manifiesta a través del fuego que cae del cielo, que son los rayos, la shukoatl, la serpiente en forma de fuego, que también blanda el señor Tlalo y cae desde las alturas, junto con la lluvia que fue evaporada previamente por el sol y que ahora se ha convertido en vapor y en nube, o de nueva cuenta vuelve a ser lluvia y vuelve el ciclo a iniciar. Tlalo que entonces es uno de los números más importantes, yo diría que el más poderoso en términos de su influencia en la vida de todos los seres, y bueno, al ser también el señor de la tierra, tiene alguna carga importante en ese sentido, y bueno, pues la lluvia sabemos, todo lo que la lluvia implica como elemento, como el agua, el líquido que fertiliza la tierra, y todo lo que sabemos que tiene el agua como función, y esos ciclos del agua que se cumplen, bueno, pues aquí acabamos de mencionar, que el agua que está en la tierra se evapora para convertirse en nubes y volver a llover, bueno, pues por eso es que aparece el señor Tonati como patrono del glifo Kiahuitl, y cobra mucho sentido el hecho de saber que la lluvia y el sol, pues están estrechamente relacionados a través de este proceso, de este proceso de evaporación que es vital para la continuidad de los ciclos del clima y de la lluvia. Así que el señor Tlaloc está aquí presente como una versión en la muy elaborada del glifo Kiahuitl, junto con su patrono el señor Tonatiuh, a quien vemos aparecer aquí con toda su luz, calor y energía, para sumarse a las cualidades de Kiahuitl como el elemento de la lluvia. Por supuesto que esta lluvia en particular, Donatio acompañando a la lluvia en esta posición, se van a combinar y se van a potenciar con los atributos de otro númen acuático, la pareja, la dualidad de Tlaloc, la señora Chalchutlicue, la de la falda de Jares. Así que está completo el acompañamiento de los númenes acuáticos. Todo el día de hoy tiene que ver con el agua. Así que esto es muy poderoso. Hay un gran poder en este elemento del día de hoy como arquetipo para que lo vayamos tomando en cuenta. Y bueno, la aparición de esta pareja, Chalchutlicue y Tlaloc, en esta misma coordenada, J. Kiahuitl, pues es muy interesante y también otorga mucho poderío y potencial a lo que representa esta coordenada tres lluvia. Por supuesto que la señora Chalchutlicue, la señora de la falda de Jares, el agua, la fertilidad, la fluidez, la adaptabilidad, la purificación, están presentes a través de su presencia de Chalchutlicue en esta coordenada. Y por supuesto no podemos olvidar al gran y bellísima ave acompañante, el gavilán, el Tlóctli, un ave cazadora, muy hermosa, pequeña, pero muy efectiva en su labor cazadora. Y al igual que las águilas, tienen poderes excepcionales en ese sentido. Sí, están preparadas por parte de la naturaleza. Con todas las características necesarias para convertirse en unos eficientes cazadores. Y bueno, Tlóctli tiene todas las cualidades de los rapaces que ya reconocemos y que hemos comentado en otras ocasiones. Sin embargo, tiene una cualidad adicional que es una velocidad pues increíble que alcanza a lanzarse en picado para atrapar a sus presas. Y esa velocidad, bueno, pues es una ventaja extra que tiene junto con todas las demás cualidades de los depredadores como el águila. Así que Tlóctli el gavilán también hoy nos demuestra su poderío y su fuerza guerrera. Y por supuesto, nos invita a participar de ella con su aparición en esta coordenada, Y por supuesto, aún tenemos que mencionar un tercer número y resulta que también es la señora Chalchutlicue quien aparece como ese tercer número en su papel de Yohualte Kutting. Como señora de la noche, Chalchutlicue hace su doble aparición el día de hoy para todavía reforzar aún más, potenciar aún más la presencia tan importante del agua como elemento y sobre todo como arquetipo el día de hoy. Agua y lluvia, todo ese poderío y toda esa capacidad, todo ese potencial, esta ocasión está presente en la coordenada J. Kiawit. Estas son las reflexiones entonces que tienen que ver con los elementos que aparecen combinados en la coordenada específica que nos ocupa. Y bueno, vamos a comenzar ahora a analizar qué detalles nos revelan las imágenes mánticas para poder precisamente adicionar esas cualidades a todo lo que hemos comentado y a todo el poderío acuático que el día de hoy se nos presenta a través de los números en la coordenada de esta ocasión. Cabe mencionar que esta coordenada, pues ya estamos muy cerca de llegar al final de la influencia de este Tonali, ¿sí? Y dentro de un poquito también haremos el programa correspondiente a la siguiente coordenada para que vayamos ligando los significados y sus aplicaciones, por supuesto. Vamos a ir ligando estas cualidades con las del Tonali que viene, que va a ser entonces Nahui Xochitl. Y bueno, ya estaremos en un rato más comentando también los detalles correspondientes a ese otro Tonali. Pero bueno, vamos a ver la imagen mántica, la parte ritual, qué es lo que nos presenta. Y bueno, el día de ayer estábamos precisamente en el Tonali anterior comentando que recién iniciamos la cuenta Tonal Pohuali. Un sacerdote arquetípico, un sacerdote de Quetzalcóatl, nos presenta en primer lugar los elementos del sacrificio, los elementos del ritual. Posteriormente se nos presentaba una encrucijada donde nos instaban a tomar una decisión ya que hemos iniciado un nuevo camino. Hay una nueva vuelta por los 52 espacios del Tonal Pohuali, los cuatro rumbos. Entonces, el día de hoy el personaje emprende un camino. Ya ha habido una preparación, ya ha habido una meditación y un por qué, para qué y hacia dónde. Y por supuesto que ahora lo que toca es emprender ese camino. Tomar la acción y entonces comenzar, de verdad, a avanzar en ese sentido. De eso se trata el Tonal Pohuali y de eso se trata el ejercer nuestra fuerza de voluntad con la actitud del guerrero que es la actitud a la que nos invita precisamente todo el Tonal Pohuali, su ordenamiento y por supuesto todo lo que filosóficamente nos presenta a través de sus imágenes apegadas precisamente a un sistema operativo sumamente poderoso y a una cosmovisión sólida y también muy antigua. Así que tenemos aquí a este personaje emprendiendo ese camino ya que realizó justamente con la ritualidad que se propuso anteriormente los trabajos necesarios para la toma de decisiones que lo llevan en este momento a moverse del lugar y a emprender esa empresa, ese camino, ese cometido que se ha propuesto. En la parte de arriba, una imagen muy interesante donde vemos la destrucción de un templo, la destrucción de un cali. Es una destrucción que no ocurre de manera fortuita, sino que está siendo provocada, está siendo deliberadamente puesta en acción precisamente por el brazo de un guerrero que aparece aquí como la parte por el todo, ya que nos está presentando a un personaje que no vemos del todo dentro de la escena, pero que sin embargo sabemos que está operando, está accionando y está precisamente provocando la acción que es lo principal de esta imagen y cuál es su significado. Está ablandiendo este personaje dos elementos, el tepostle, un elemento que tiene que ver con la justicia, el hacha tiene que ver con la justicia y también con la autoridad y por supuesto también una flecha, representando no solamente al guerrero, sino al emblema de la guerra misma. Así que este ser con esas poderosas armas pareciera estar destruyendo deliberadamente, de manera consciente y con todo ese poder que ostenta mediante ese par de armas, todo ese poderío le ha servido para romper el cali. Se ha obligado a moverse de lugar, a moverse de espacio al romper precisamente ese cali, destruir ese templo que es un lugar de resguardo, un lugar sagrado, un lugar donde pues había confort, protección y comodidad. Bueno, pues hemos dicho en muchas ocasiones cómo la caída del cali representa, sí, esos momentos en los que se nos mueve todo el panorama y nuestros planes, incluso muchas de las cosas que conocemos y damos por sentado, probablemente cambian de un momento a otro, pero en ocasiones también esos cambios deben ser provocados para que el guerrero mismo tome las riendas de sus decisiones y por supuesto avance de manera que es necesario nosotros provocar de manera deliberada y consciente esos cambios que en ocasiones necesitamos para poder seguir avanzando, para poder seguir ejerciendo como guerreros. Así que todo el poderío del agua y por supuesto también ahí aparece el sol como parte de los ingredientes y de los números que acompañan esta coordenada, todo el poderío del agua, todo el poderío de la lluvia y la energía solar están presentes el día de hoy conformando una serie de arquetipos que nos van a ayudar a inspirarnos justamente a través de todas las cualidades que se fueron sumando en esta ocasión, al igual que en cada una de las coordenadas, para obtener una respuesta, para obtener un argumento que nos ayude y nos dé certeza para conformar un arquetipo que nos potencie en el tonale de hoy. Así que bueno, estas son las reflexiones alrededor de Jake Yawitl, sus emblemas, sus númenes y por supuesto las celdas mánticas que acompañan su columna, su aparición. Así que bueno, con estos comentarios damos por terminada esta sesión. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, de verdad, el haber estado presente aquí con nosotros, apoyando el proyecto de Caltonac, apoyando a Tlapoguía Ser de Anáhuac y bueno, pues no me resta más que de verdad reiterar mi agradecimiento o nuestro agradecimiento de todos los miembros de Caltonac a su apoyo. Visítenos en Instagram, en Facebook, en YouTube. A mí no me resta más que desearles un excelente día, por supuesto, y sobre todo, un muy provechoso tonale de Jake Yawitl. Muchas gracias. Nos vemos más tarde.